El legislador Gustavo Vera se reunió con líderes sindicales de la CTA, también de la CGT y otros movimientos sindicales, pensando en el paro del 30 de marzo, movilización por parte de la 2CTA y el paro general del 6 de abril. Coincidimos en la necesidad de confrontar con este modelo económico, político y social que está afectando los derechos de los trabajadores y esa confrontación en principio se da después de la marcha impresionante que hubo en estos días, tanto la de los docentes como la de la CGT, a través de una medida de fuerza nacional que va a ser el paro del día 6. Entendemos que este ajuste está perjudicando el poder adquisitivo del salario, está perjudicando los propios empleos de los trabajadores y se avecina un proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno que va a tender a precarizar aún más la situación. El 6 de abril creo que se va a hacer un paro histórico y ojalá que estemos a la altura de las circunstancias porque a partir de ahí seguramente no va a haber ninguna respuesta del gobierno. Vamos a seguir con este plan de lucha, hablándolo con los compañeros de la CTA, con los compañeros de la Corriente, con la CGT, con los que quieran acompañar a la CGT, pero fundamentalmente que cuando salgamos los trabajadores van a estar en la calle. Un termómetro lo vamos a tener el 30 de marzo, sobre la movilización que vamos a hacer, donde varios sindicatos de la CGT van a estar presentes, pero confirmó Pablo Moyano recién, la movilización del 30, que hacemos las dos CTA, y hoy van a venir movimientos sociales y otros sindicatos. Así que ahí yo supongo que va a haber muchísima gente, el jueves, falta poco, y eso va a ser una antesala del paro monumental de altísimo acatamiento que va a haber el 6 de abril. Así que yo creo que no se va a mover ni una pluma el 6 de abril en Argentina.